5. Rocío Carrasco aprovechaba su última aparición televisiva para declarar su amor por Fidel Albiad. Un gesto que no pasará desapercibido a su hijo David Flores. Rocío Carrasco ha aprovechado su última aparición en Bake Off para lanzar una clara indirecta que no pasará desapercibida a su hijo David Flores. 6. Cabe destacar que el joven y su madre hace años que no mantienen relación. Además, el entorno cercano a Rocío Carrasco siempre ha apuntado de manera directa a su marido, Fidel Albiad, como el principal responsable. Mucho se ha especulado respecto a las situaciones que pudo vivir David Flores en casa de su madre. 7. Sin embargo, Carrasco siempre ha dado la cara por Albiad, al que no tiene problema en declarar su amor cada vez que tiene oportunidad. 8. Un gesto que seguramente no pasará desapercibido ni para sus hijos, ni para su ex, Antonio David Flores. 9. El amor de mi vida es mi marido, sin lugar a dudas, sentenciaba sin reparo Rocíito. Lo que seguramente supondrá un duro golpe para David Flores y su hermana, que hace tiempo daban por perdida la relación con su madre. ¿Pronunciará en algún momento Carrasco unas palabras parecidas en referencia a sus hijos? 10. Del mismo modo, Rocío contaba cuando fue el momento exacto en el que se dio cuenta de que estaba enamorada de Fidel Albiad y que él era el amor de su vida. 11. Fue el día que lo vi, explicaba. El corazón se dio la vuelta y dijo ese es para ti, manifestaba abiertamente. 11. Y es que en todo este tiempo, Rocío Carrasco nunca ha dejado de tener presente a su marido, al que define como su mejor mitad. Lo cierto es que en 25 años, Albiad nunca ha dejado de apoyar a Rocíito, incluso en los peores momentos. 12. De hecho, fue él quien le salvó la vida aquel día en el que tocó fondo, además de su presencia en duros momentos como la pérdida de sus padres o la famosa pelea con su hija. 13. Y a pesar de los constantes rumores en torno a una posible crisis o distanciamiento entre ambos, Rocío y Fidel siempre se han mostrado como un frente unido. 14. Mientras que, por otro lado, Carrasco sigue viéndose incapaz de retomar la relación con Rocío y David Flores, ya que, según explicaba ella misma, supondría dar marcha atrás en su recuperación. 14. Mientras que, por otro lado, Carrasco sigue viéndose. 14. Mientras que, por otro lado, Carrasco sigue viéndose. 15. ¿Cuál es el subsidio de los dios? 15. ¿Cuál es el de los prayeros? 15. ¿Cuál es el gobierno estánpoolído? 15. ¿Cuál es el tu medio? 16. ¿Cuál es el siguiente uno? 15. ¿Cuál es el cambio? 15. ¿Cuál es el Cultural? 17. ¿Cuál es el cumplimiento? 16. ¿Cuál es el group de la poderia arriérída de cerca? 17. ¿Cuál es el refrón? Gracias por ver el video.